Amigos, antes de iniciar este video, no se los olvide darle like y suscribirse para más contenido. Y si quieren un video de un personaje en específico, dejen los comentarios y nos pondremos manos a la obra. Ahora sí, demos inicio a este nuevo video. Nombre Jubilee Shun Lee Poderes Jubilee puede manipular energía plasmática y generar o detonar plasmoides de energía multicolor de las puntas de sus dedos en forma de bolas o rayos. Puede proyectar un campo de fuerza alrededor de su cuerpo y una versión del dispositivo antigravedad del mago le permite volar. Profesión Aventurera Vigilante Antigua activista política Actriz Y ladrona Lugar de nacimiento Beverly Hills, California Grupo de afilación Patrulla X Generación X Nuevos Guerreros Y Cuerpos X Adversarios principales Cosechadores La mano Y dientes de sable La huérfana fugada Jubilee Shun Lee se encontró con los X-Men en una época de gran agitación y cambios internos. Casi inmediatamente, antes de que la mayoría de los X-Men supieran siquiera de su existencia, se vio obligada a una lucha debido a muerte junto a un Wolverine gravemente herido. Hija única de unos ricos inmigrantes chinos, Jubilee Shun Lee creció en Los Ángeles y mostró unas habilidades gimnásticas. Naturales que podrían haberla llevado a competir en las Olimpiadas. Pero sus padres, tras perder su fortuna en una serie de malas inversiones, murieron en un misterioso accidente de coche y Lee acabó en un orfanato. Huyó y se refugió en un centro comercial de Hollywood, donde vivió de sus habilidades mutantes emergentes. Jubilee, como se hace llamar ahora, descubrió su poder de detonar la materia a un nivel subatómico y liberar coloridos plasmoides explosivos cuando la atrapó la seguridad del centro comercial. Se accionó por un instinto y produjo una lluvia de lo que ella llama sus fuegos artificiales, aturdiendo a las guardias que la perseguían. Los dueños del centro comercial respondieron llamando a los cazadores de mutantes, conocidos como el Escuadrón M. Pero Tormenta, Psylocke y Dazzler de los X-Men acudieron en su ayuda mientras estaban de compras. Tras derrotar al Escuadrón M, las Mujeres X se despidieron de Jubilee y se teletransportaron al escondite temporal de los X-Men en Australia, sin saber que su animático aliado aborigen, Pórtico, había dejado el portal de teletransporte abierto tras ellas. Jubilee lo tomó como una invitación y se encontró en la base despoblada de los X-Men, ocupada con anterioridad por los cosechadores, un grupo de cyborgs liderados por el antiguo alfil blanco del Hellfire Club Donald Pierce. Sin saber si los X-Men le darían la bienvenida, Jubilee permaneció oculta y emergió solo para robar comida o probarse la ropa de Dazzler. En una de esas se encontró con Nanny, una antigua científica que había accedido a la base y estaba tratando de cosechar a los jóvenes mutantes. Pero Jubilee utilizó su agilidad y sus fuegos artificiales mutantes para evadir la captura. Los cosechadores llegaron de pronto a la base, obligando a los X-Men restantes a escapar a través del portal conocido como el lugar peligroso. Al regresar tras un periodo de ausencia, Wolverine sufrió una emboscada y lo crucificaron en un marco de madera con forma de X. Aunque tenía miedo, Jubilee fue a ver cómo estaba Wolverine y le dio el ímpetu extra que necesitaba para liberarse. Jubilee ayudó a Wolverine a evadir a sus cazadores y le consiguió tiempo para que su factor curativo hiciera efecto. A pesar de ello, él seguía débil y delirante, así que Jubilee tuvo que ayudarlo a escapar. Juntos viajaron a Hong Kong, donde Wolverine tenía viejos aliados, y se encontraron con Psylocke, a quien el clan de asesinos conocidos como La Mano le había lavado la mente. Jubilee y Wolverine ayudaron a liberarla del control mental del archicriminal conocido como el Mandarín. En el proceso, creyendo que Wolverine había sido asesinado, Jubilee liberó un estallido de plasmoide de tal intensidad y magnitud que prácticamente destruyó toda la ciudadela del Mandarín. Desde ese momento, juró no volver a jugar con una volatilidad tan descontrolada. Jubilee, Wolverine y Psylocke fueron a Madripoor, una pequeña isla nación entre Singapur y Sumatra, aunque Jubilee desconfiaba abiertamente de Psylocke. Después, fueron a la nación opresora de mutantes Genosha, para ayudar a liberar a varios X-Men y los nuevos mutantes, que se habían convertido en esclavos del régimen. Aunque seguía sin ser un miembro oficial de los X-Men, Jubilee continuó demostrando su valía, luchando contra Cameron Hodge, un grupo de Skrulls y otras amenazas, incluido el feroz Dientes de Sable. A pesar de su juventud y las reservas del profesor Javier, entró en el equipo azul de los X-Men, cuando los separaron en dos equipos de ataque. Con esto, la huérfana había crecido. Gracias por ver el video.